¡Suscríbete al canal! Bueno, lo voy a dejar para que trabaje lindo en la mañana de hoy, con mucha gente saliendo de viaje. Muchas gracias, Luis. Buen programa. Gracias, gracias. Un abrazo. Bueno, claramente comenzamos más noticias. Un saludo, por supuesto, a María Laura Santillán. Este es su espacio. Pero el tema que quería abordar a partir de las entrevistas que vamos a tener a continuación, ya llegó Fernando Iglesias, y en un ratito va a venir Roberto Castillo, porque ustedes saben que acaban de citar a declaración indagatoria al jugador de Boca Villa por abuso sexual agravado. Pero antes, hay dos escenarios que nos describen qué es lo que pasa con este gobierno. Pensá en el gasoducto. Pensá en el gasoducto que nos fue, en que la naturaleza nos brindó una usina de gas fenomenal, que no podemos poner los caños ni hacer la obra civil. Pero hay un dato también que inquieta y que deja algún interrogante a esta altura, que es el cierre de la investigación judicial. El juez Rafecas cerró casi en tiempo récord, luego de tomar algunas testimoniales, sobre todo al exministro Culfas, que denunció corrupción, y que luego aseveró en la justicia que no había ningún hecho de corrupción, cerró la causa. Pero te puedo contar algo a esta altura, chequeado por algunas fuentes, que el fiscal Stornell, el fiscal federal que instruyó la causa, no está tan de acuerdo con ese cierre repentino. Y que puede venir una apelación para entender si hubo o no corrupción, si hubo o no direccionamiento, o en todo caso, que la comunicación pueda permitirnos saber qué pasó detrás del gasoducto. Esta mega obra que se iba a licitar durante el anterior gobierno, con un modelo de licitación que después cambió cuando llegó este nuevo gobierno, y que finalmente se anunció con una publicidad que ya no está en el aire, y que demuestra, insisto, que el gobierno no tiene la capacidad, más allá de la sospecha de corrupción, para encarar esta obra. Hoy aparece alguna novedad con respecto a quienes van a hacer los caños para el gasoducto. Ahora, el otro tema es más inquietante. No hace falta que te mencione lo que vos ya sabés, los antecedentes de los atentados que tuvimos en la Argentina, la causa por el presunto encubrimiento a Irán a través del memorándum que firmaron funcionarios kirchneristas, y por supuesto la muerte de Nisman, que para la justicia hoy se trató de un asesinato. ¿Por qué digo inquietante? Porque empezamos a conocer más información. Y uno de los datos dice que la Argentina sabía que tenía irregularidades este vuelo, es decir que había irregularidades en el plan de vuelo planteado desde México. El avión salió de Querétaro y llegó el lunes a Argentina, tuvo que volar finalmente a Córdoba, pero estaba previsto que llegara Ezeiza, y sin embargo no impidió la llegada del avión. ¿Por qué las autoridades argentinas no actuaron del mismo modo que las uruguayas? ¿Por qué no impidieron y de ese modo despejaban cualquier duda? ¿Hubo algún interés? Es una pregunta. No hubo ninguna declaración realmente seria por parte del gobierno. Muchos dicen el superagente 86, ¿te acordás? No de caos, de más o el smart y de la inteligencia en esa broma, en ese paso de comedia que nos ofrecía justamente la serie. Bueno, esto es lo que pasó de algún modo con la inteligencia argentina en la práctica, porque también la declaración de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad no ofreció certezas. Hay dudas incluso si el comandante principal pertenece o no a la fuerza revolucionaria de Aní o al grupo Kutsch. Todavía hay dudas. Bueno, mientras tanto la justicia sí avanza. ¿Tendremos certezas? Tampoco lo sabemos. Los aparatos que se mandaron a periciar van a demorar muchos días. La policía de la ciudad, atención con este dato, la policía de la ciudad lo está periciando, pero no tenemos la certeza de por qué vinieron y la inspección ocular ordenada anoche tampoco nos provee por ahora demasiada información. Pero detrás del problema del avión existe un gobierno que no sabe gestionar ni lo público ni lo privado y que frente a la incertidumbre y la inquietud del avión solo dice que la culpa es de la novela de la prensa. Así lo dijo la portavoz del gobierno ayer que señaló a los periodistas como el culpable del problema de un avión irán y venezolano que está en la Argentina con tripulantes que están en un hotel y que no sabemos cómo va a terminar y que nos deja más dudas que certezas. Escuchá a Cerruti hablando de esto. El gobierno a través de sus agencias consultó en todas las bases y en todos los lugares donde se consultan por este tipo de situaciones. No había ningún tipo de alertas, no pesa ninguna inhibición ni sobre el avión ni sobre ningunos de quienes estaban tripulándolo en ese momento. Ahora hay una causa en la justicia y deberá ser la justicia que es por otra razón y por otro motivo y por una denuncia de un diputado opositor que no pierden oportunidad de tratar de generar escándalos en lugar de trabajar para el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas. Así que allí deberán dirimir otro tipo de situaciones. Muchas gracias. Bueno, ahí tenés. Quieren imponernos un relato y no ponemos lo que dijo Delía que señaló que es otro caso de Luffer, que detrás de esto del avión está el Mossad del gobierno norteamericano y que es una operación de prensa. Bueno, dejamos eso para meternos con alguien serio. Ahora Mariana nos va a contar los detalles, está con nosotros Fernando Iglesias. Pero hablo con Martín Rodríguez Llebra que tiene información desde la redacción de La Nación. Martín, gracias por este contacto. Hola Hugo, ¿cómo estás? Sí, difícil encontrar más imprecisiones en una sola frase, ¿no? La portavoz dijo que la causa se había iniciado por una denuncia de la oposición, la causa se inició por un avias corpus que presenta un abogado que se presenta en representación de los iraníes y los venezolanos y después por una denuncia que hace la DAIA, ¿no? La oposición hizo una denuncia pública, pero no es parte del inicio de esta causa judicial. Y dice que se chequearon todas las bases de datos y que no había ningún tipo de alarma, duda o sospecha sobre ese avión, cosa que tampoco es cierta porque ese avión tiene una sanción aplicada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que hace que muchos países no pueda aterrizar. Y después está el tema que esto sí es la novedad del momento, que tiene que ver con el famoso piloto de este avión, con la MRESA Gassemi, el iraní que venía al mando del avión y que está en ese hotel de seis, avarado desde hace más de una semana, que hoy el gobierno de Paraguay a través del jefe del servicio de inteligencia paraguayo, dijo que no hay ninguna duda de que esta persona está vinculado con la fuerza CUD, que es el brazo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, que de alguna forma va en contra del relato que intentó instalar el gobierno durante esta semana de que se trataba de un homónimo, de alguien que se llamaba de la misma manera y que había integrado esos grupos. Acá hay un problema para la justicia, claramente, porque va a tener que determinar a quién le cree sobre quién es esta persona. Y recordemos que se supo que el gobierno uruguayo impidió la entrada del avión por información e inteligencia de Paraguay. No está claro. No está claro si la información por la cual Uruguay detiene, o sea, hace volver ese avión es la de Paraguay. Bueno, lo dijo ayer un ministro, un ministro, lo escuché yo al ministro de Uruguay que decía esto, decía que la información le fue provista por el servicio de inteligencia de Paraguay a ellos. El servicio de inteligencia de Paraguay informó por distintos canales a todos los países de la región, eso es cierto, y Argentina también dice haber recibido esa información con el avión ya en tierra. Lo que yo me permito por lo menos poner alguna señal de duda es quién fue el que llama al ministro del interior y le dice, ojo que tenés el avión llegando a tu país. No sé si esa es la inteligencia paraguaya o hay otro actor que es el que esa específica alerta impide que el avión ingrese a Uruguay. La alerta paraguaya es cierto que estaba girando, pero puede ser que algunos países, y Uruguay no tenía idea de que ese avión iba a poder pasar por su territorio, puede ser que no hubiera llegado a las instancias decisivas. El avión, recordemos, tiene un plan de vuelo para ir a Uruguay el miércoles a las 3 de la tarde y sale 15 minutos antes, como si intentara que nadie pudiera hacer correr esa información a tiempo para pararlo. Lo que está claro es que el gobierno, además de no tener una comunicación formal y contundente frente a tantas inquietudes que esto produce, es que tampoco se manejó con una garantía de un procedimiento que pudiera evitar los problemas que oculta y que se derivan a la justicia. María Anález tiene una pregunta para sumar. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de este dato, de esta información que circula, que tiene que ver con que Alberto Fernández ya el 7 de junio sabía de la existencia de este avión, que había conversado con el ministro Aníbal Fernández, incluso que era él el que le había proporcionado esta información, y luego hizo esta particular defensa de Venezuela en la cumbre de las Américas, ¿no? Eso es lo que está diciendo formalmente hoy el gobierno, que la primera comunicación, la primera información que tiene Alberto Fernández es antes de despegar hacia Los Ángeles, donde después dio ese discurso al que vos haces alusión. O sea, que él sabía que tenía este avión con algún problema, probablemente sin cuantificar la magnitud del problema, porque recordemos que el lunes y martes todavía, además de que no había tomado Estado Público, todavía se podía imaginar alguien que este avión iba a despegar al día siguiente y se iba a ir, ¿no? Entonces quizás era un tema que pasaba por debajo del radar y nadie se enteraba. Vos sabés que Gerardo Milman estuvo el viernes aquí, fue el primero que hizo la denuncia formal, porque tenía información, recordemos que además Milman trabajó junto a Patricia Burri en el Ministerio de Seguridad del gobierno anterior, y sabía que el avión estaba en la Argentina. Ahora, él maneja una hipótesis dentro de tantas que hay, que es esta de ver cuánta regulación, control hay en el espacio aéreo de la Argentina. Tal vez la idea, incluso muy inquietante, alguna célula que pudiera estar actuando en la triple frontera, donde se sabe que hay células de Hezbollah y jamás, por lo menos, y que eso pudiera tener algún tipo de correlato. Más allá de la idea del narcoterrorismo, el tráfico de armas y todo lo que uno pudiera suponer, aún desde la perspectiva comercial. ¿Qué sabés? Bueno, esa es una de las hipótesis en las que trabaja la justicia, ¿no? Que fuera un avión de reconocimiento, una suerte de probar el agua, ¿no? A ver cómo funciona la seguridad argentina. ¿Es permeable, no es permeable? Bueno, mandemos un avión en una misión comercial medianamente legal y legítima, y vamos a mirar a ver qué alarmas saltan en el transcurso de ese viaje. Es una de las hipótesis en las que trabaja la justicia. Martín, vos que tenés mucha experiencia en lo periodístico, ¿crees que la justicia nos dará alguna respuesta? Sabemos que del gobierno no podemos esperar mucho, pero ¿suponés que las medidas de prueba impulsadas tanto por la fiscal Cecilia Incardona como por el juez Federico Villena pueden darnos alguna certeza o quedaremos, como en otras circunstancias y causas internacionales, en el marco de las sospechas sin tener bien en claro qué es lo que pasó con esto? Yo me inclino a pensar que vamos a ese camino. Es muy difícil que la justicia, incluso si saquemos de cualquier sospecha que uno pueda tener sobre quién está investigando o no, es muy difícil que en unos pocos días la justicia pueda desbaratar una trama de espionaje internacional en el que está involucrado Irán, Venezuela, etc., con los datos que puede haber secuestrado en ese avión que estuvo tres o cuatro días sin ningún control. Imaginemos la hipótesis de que eran espías iraníes. ¿Qué puede encontrar el juez? En esos días en los que esos supuestos espías estuvieron sin ningún tipo de restricción de movimiento, pudiendo bajar lo que quisieran del avión, es muy probable que si tenían alguna prueba incriminatoria la hubieran descartado, es difícil consultar bases de datos de esos países, ya sabemos las complicaciones que tiene Argentina para conseguir algún tipo de colaboración de Irán. Entonces, es improbable que la justicia pueda, con un grado de certeza, decir, bueno, miren, señores, se trataba de unos espías, o que digan, no, esta gente era gente normal, es toda una confusión y que nosotros podamos creerle. Es un problema grande el que plantea este avión porque están involucrados los intereses internacionales y la capacidad para revelar qué fue lo que pasó una vez que el avión se te coló en el país es baja. ¿Qué te parece la falta de respuesta oficial del gobierno? Que no tienen información, que se hacen los distraídos y mandan este goteo a través de alguno de sus funcionarios. ¿Por qué no se planta oficialmente con esto que ha generado incluso en la región mucha preocupación? Creo que es un reflejo de cómo funciona este gobierno. No hay alguien que ordene ante una crisis del tema que sea, en el punto en el que querramos discutir, no hay nadie que se plantea, bueno, a ver, tenemos este problema, vamos a ordenar el discurso, qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir y cuál es nuestra hipótesis. Hay cinco hipótesis dentro del mismo gobierno y cada uno actúa por su lado tratando de imponer su verdad, mientras después hay una vocera y algunos otros funcionarios que dicen esto es toda una novela y es un invento, en el camino aparecen funcionarios que actúan en dirección hacia la hipótesis de que se trató de un acto de espionaje y reciben la felicitación del gobierno de Israel, por ejemplo, o del Estados Unidos, lo cual complica aún más el relato de quienes dicen no, acá esto es una novela inventada por la oposición, pero sin embargo te está felicitando Israel por haberle inspeccionado el avión. O sea, es un gran caos que se refleja también en la gestión de la economía, no hay una línea de coordinación clara, te guste o no, pero que diga vamos por acá. Y yo creo que las consecuencias económicas pueden ser mayores porque lo que decías vos de las sanciones a quienes comercian con iraníes puede afectarnos y también pensando lo que pasa con el gasoducto. La última breve, ¿apelará Stornelli a la decisión rápida de cerrar la causa del juez Rafeca respecto del gasoducto? La información que tengo es que sí, pero hay que ver qué pasa en las próximas horas, tiene tiempo para poder tomar esa medida, el juez sabemos que lo que buscaba era tomar una resolución rápida para no entorpecer el proceso licitatorio que tiene que resolverse en el correr de julio, para que pueda avanzar la obra. Vamos a ver si eso tiene algún asidero, hay mucha presión para que la justicia no frene el gasoducto. Claro, exactamente. Muchas gracias, Martín. Un abrazo. Bueno, María Narias tiene muchísima información, enseguida te va a compartir todo lo que pasó con la crónica y lo que va a pasar con el avión. Sobre el gasoducto hay que decir que si apela Stornelli, lo del juez Rafeca va a una cámara que decidirá si continúa la investigación. Fernando Iglesias tiene mucha información también para aportarnos, ya está con nosotros como recién lo veíamos. Rápido una recorrida por los móviles, digo rápido en el sentido que vamos rápido hacia los móviles con Jean Libares y Jero Mura. Están en Aeroparque y en Constitución. En Retiro, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Jero primero, a ver. Sí, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, y estamos viendo en la terminal de Retiro muchísimo movimiento. Bueno, esto es una costumbre que con los fines de semana largo, sobre todo este que es extralargo, se puede ver a muchísimos, en este caso porteños, que se van de la ciudad, escapan, en lo que es este fin de semana de mucho frío, a los principales destinos turísticos, que bueno, uno ya está acostumbrado, sobre todo a escuchar Mar del Plata, Córdoba, Rosario. Por lo general se habrá de un radio de unos 500, 600 kilómetros, quizás 700, pero con esta particularidad de que el lunes también es feriado, esto se amplía un poco más, me dicen a mí, desde el sector, y se llegan incluso a destinos de hasta 1.000 kilómetros. Esto tiene que ver con que la gente puede disponer de unos días más para quedarse en los destinos turísticos a los cuales, bueno, en este caso solicitan ir. El caso de, digo, un tema importante que no hay que olvidarnos es el tema de los pasajes. ¿Por qué? Porque hay, obviamente, en lo que es el precio, ha impactado también la suba del gasoil, me dicen a mí que lo están pagando muy por encima de lo que paga cualquier particular, y esto también ha afectado el precio en la venta del pasaje, esto es habitual, es normal, pero bueno, con un aumento semejante, se habla de que los precios han subido bastante en los últimos días, es un fin de semana muy importante para la actividad, hablan de que si bien los niveles de venta están muy por encima del 2020 y 2021, todavía están un 30% por debajo de las ventas en el año 2019, sin embargo, estamos viendo muchísima gente, como decíamos, ya la gran mayoría se ha ido hoy por la mañana, ayer por la noche también, van a continuar, siempre hay gente que, bueno, se va cuando puede, y esto es habitual, en este fin de semana largo, esta es la opción por tierra, ahora Jan seguramente va a poder contarles los que se van en avión. Excelente, Jerónimo, volvemos con vos en instantes. Jan Libares, ¿qué es lo que está pasando en Aeroparque? Hola Hugo, buenas tardes para todos, y aquí lo mismo, pero obviamente para los que van a partir en avión desde el Aeroparque, aquí estamos trabajando en vivo, tenemos que decir que, por ejemplo, aquí en el check-in de Aerolíneas Argentinas, Hugo, y en todo el país, se van a ver un movimiento, escuchen bien, de cerca de 300.000 personas durante todo el fin de semana largo, más de 250 vuelos diarios de Aerolíneas Argentinas en todo el país, y ves el check-in completamente colmado, en este caso, de los destinos nacionales, estamos en el sector de partidas, y la cifra que nos daba recién la gerencia de prensa de la Aerolínea de Bandera Nacional marca lo siguiente, lo que acabamos de decir, 250 vuelos, frecuencias desde y hacia todos los destinos, en todo el país, van a volar por día 250 aeronaves, trasladando a todos estos turistas que ya están embarcando aquí para ir, por ejemplo, en un ratito, hacia Salta, hacia Mendoza, hacia Tucumán, es el cronograma que tiene de vuelos el Aeroparque Jorge Newbery, también, obviamente, destinos internacionales como Lima, San Pablo, Santiago de Chile. Bueno, esto es un poco el marco, la verdad, Hugo, ha sorprendido a todos los trabajadores del mercado aeronáutico porque ha superado las expectativas, el volumen de gente que está viajando en este fin de semana extra largo en la República Argentina. Bueno, muy buena crónica, la verdad que es un dato interesante, por supuesto, la industria turística mueve y la gente aprovecha para tomar aire después de dos años de pandemia. Gracias por la crónica. Volvemos con vos, Jan, en cualquier momento. Nos encontramos. Bueno, ya está con nosotros Roberto Castillo, te decíamos, la noticia que surgió de la mañana, día feriado, es que Villa, el jugador de Boca, va a ser citado indagatoria. Enseguida, el abogado de la víctima nos cuenta detalles poco conocidos como para saber cómo sigue justamente la situación del jugador de Boca. Pero hacemos una recorrida por la costa. Agustina Maya nos cuenta cómo está este fin de semana largo desde Mar del Plata, a ver. Muy buenas tardes, Hugo, y estamos en el acceso a Mar del Plata por la autovía número 2, donde es incesante el ingreso de vehículos. Aún a esta hora, muchos han decidido a último momento llegar hacia la ciudad de Mar del Plata. Desde Aubaza nos informaron que más de 2.200 autos por hora están en dirección hacia la costa atlántica a los diferentes destinos que tiene la provincia de Buenos Aires. Y aquí, en la ciudad de Mar del Plata, el 80% de ocupación hotelera tenemos por estas horas. Y seguramente en alguno de los hoteles de máxima categoría la ocupación llega al 100%. Algunos de los hoteles nos decían que la ocupación se iba a completar durante lo que restaba de este viernes y el sábado. Pero eso es lo que se está viviendo en los diferentes establecimientos. Hay gran satisfacción por los diferentes operadores turísticos por lo que representa este fin de semana largo con intenso movimiento, con muchísima actividad comercial, sobre todo porque tenemos el Día del Padre este domingo, por lo cual muchos comerciantes esperan aumentar las ventas con respecto a lo que sucedió el año pasado. Colectivos llenos, servicios adicionales que tuvieron que agregar las diferentes empresas, los pasajes de tren también se vendieron por completo y también muchísimos pasajes de avión para llegar a Mar del Plata. Pero bueno, aquí vemos en la Autovía 2 repleta de vehículos ingresando a la ciudad de Mar del Plata. Con los diferentes atractivos que va a tener la ciudad, pese a que ahora está lloviendo un poquito, una jornada que se va a mantener marcada por los fuertes vientos, rige una alerta meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional, paga la redundancia, alerta amarillo por fuertes vientos con algunas ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Pero Mar del Plata tiene diferentes atractivos para disfrutar pese a la lluvia, pero no va a llover durante lo que resta del fin de semana, lo que sí hay que abrigarse mucho porque la temperatura no va a superar los 13 grados de máxima, Hugo. Gracias Agustín Amaya, interesante la crónica de distintos lugares para saber cómo funciona este fin de semana extra large. La gente se va a tomar aire, hace muy bien los que pueden y disfrutan. Hablamos con Fernando Iglesias, el otro día tuvo un intercambio muy fuerte, en realidad, Sergio Massa le dijo cállate la boca o cállese la boca, diputado de Iglesias, eso resonó por lo menos por los modales. Vamos a escucharlo, pero también el tuiteo hace poquito, ya que lo tenemos acá, le preguntamos sobre su propia expresión. ¿Querés escuchar a Massa lo que le decía? A ver. Y en ese país del 45, que era el octavo país más rico del mundo, que tenía un PBI per cápita, cuatro veces más grande que el Brasil, ya nos igualaron, la inflación era del 1,6%, ¿y saben por qué? Porque del otro lado de los subsidios no está la oposición neoliberal, macrista y de los CIOs, del otro lado de los subsidios está el IVA de la polenta. El IVA de la polenta y de los alimentos que siguen subiendo y que nosotros los CIOs no liberales le sacamos, nosotros le sacamos el IVA a la polenta y a los alimentos, le invitamos, y ustedes lo pusieron de nuevo, los defensores de los trabajadores, sáquenselo porque la gente no tiene para pagar la comida y tenemos el consumo más bajo de carne en 100 años, a los que prometieron que venían a reponer el asado. Bueno, se lo ve, no sé, emocionado, compujido. En esa misma sesión fue que, en la que Massa lo mandó a callar la boca, diputado. Sí, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Sí, sí, es lo que quisiera Massa y lo que quisiera muchos, que nos calláramos la boca, no solo yo, no lo tomo como algo personal. Es una política que tienen, la han tenido siempre, la de acallar al periodismo independiente y a la oposición, porque les molesta. La única cosa cierta que dijo la señora Cerruti, o si era del gobierno, exdiputada, es que efectivamente fue una denuncia de la oposición, la denuncia del diputado Milman, la que hizo que el avión, que se hubiera ido muy tranquilito de la Argentina, esté todavía dando vueltas. Y lo de Massa es lo penoso de siempre. Tuvimos una sesión vergonzosa desde los palcos. Yo no sé si se escucha, no se escucha ahí muy bien porque los micrófonos son direccionales, entonces se escucha solamente mi voz. Pero se escucha como un eco los insultos. Yo te puedo asegurar que si vos estás presente ahí se escuchan más fuerte los insultos y el rumor que lo que digo yo. Ahí estaba presente, ahí toda la comunidad cultural. Estaba Telma Fardín, Víctor Laplace haciendo el chiste de Perón, que es el único personaje que ha interpretado en su vida, entonces lo sigue repitiendo. Todos esos muchachos, y yo les recordé que la Comisión de Cultura estuvo tres meses parada por ese señor, Massa, que es el presidente de la Cámara. Y no solamente estuvo parada tres meses, y ellos no dijeron nada. Vinieron cuando se trataba los subsidios porque están por el capitalismo, pero lo que les interesa es la platita. ¿Recordamos lo que decía Massa en la sesión a la que se refiere Iglesia? Se puede callar la boca, diputado. No me obligue a aplicar el reglamento también para esto. Como le gusta para otras cosas, se lo voy a aplicar para esto, diputado. Entonces, cállese la boca. Cállese la boca, diputado Iglesias. Respeto también es escuchar, no solo hablar. Siga, diputado Martínez. Bueno, ahí tenemos. Ahora, corresponde, usted estaba incumpliendo el reglamento, ¿por qué él alude al reglamento para callarlo la boca? No, a ver, el reglamento establece que la voz la tiene el orador, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer un comentario. Y concretamente, lo que yo le había dicho al diputado Martínez, del Frente de Todos, que era un cara dura. Eso lo dije, cara dura. Y voy a explicar por qué es un cara dura. Porque lo que estaban, nosotros habíamos pedido a través de tres apartamentos de reglamento, cuatro fueron, que los ministros vinieran a dar explicaciones al parlamento, no a nosotros, al pueblo, porque somos los representantes de la pueblo, que vinieran, nos explicaran el tema del avión iraní-venezolano. Sí. El diputado Martínez, nosotros votamos a favor, ellos votaron en contra, el diputado Martínez, argumentando el voto en contra, nos había dicho, nos decía a nosotros, ustedes se basan solamente en informes periodísticos, cosa que además no es cierta. Pero ustedes, o sea, el mismo que nos dice no vamos a votar que los ministros nos den explicaciones, acusa a la oposición de basarse en informes periodísticos. ¿Qué quiere que hagamos, Martínez? Entonces yo le dije cara dura, nada más, eso fue todo, y ahí tuve el reto de Maza, que no utilizó ese reto cuando yo hablo y toda la jauría del frente de todos se la pasa gritando permanentemente mientras yo hablo durante mi discurso. Nunca utiliza este tono porque quizás le quede mal, a ver si todavía les dice como aquella vez que les dijo que los iba a meter presos y por ahí los chicos se acuerdan de eso y se enojan con él. Bueno, para concluir con el tema del avión o por lo menos esta primera parte, Mariana, vos tenés datos para aportar, aprovechando que Iglesia está acá, que lo expresó en diputados, que es un tema inquietante y te recuerdo que está tan bien con nosotros Roberto Castillo, enseguida nos metemos de cabeza en el tema Villa, el jugador de Boca citado a declaración indagatoria. Bueno, lo que sabemos es que hace 10 días que está este avión en Argentina, este avión que está varado, que en este momento tuvo una inspección de la policía y que, bueno, está rescatada la caja negra y toda la documentación para seguir adelante esta investigación. Hubo un comunicado muy importante de Israel, de la Embajada de Israel que marcó la importancia justamente de la presencia de este hombre que es la clave de la investigación, de este hombre que es el piloto y que además pertenece hipotéticamente a estas fuerzas Kutz que es Golam Reza Gassemi. Ahora, hay otro avión que llegó luego para completar la carga que traía este avión de Venezuela y de Irán. Irán y venezolano. Irán y venezolano que, bueno, en las últimas horas hemos convenido en que es un avión que todavía corresponde a Irán, ¿no? Claro, porque el seguro además lo paga ese país, ¿no es cierto? Porque el seguro lo paga Irán porque solo hace tres meses fue trasladado, digamos, a los papeles a Venezuela y que además está sospechado por Estados Unidos de llevar armas, de traer armas a Sudamérica. Bueno, te cuento, hay un nuevo avión que aparece, que apareció luego para completar esta carga de autopartes y es un avión que tiene una, digamos, que pertenece a Estados Unidos, a Skyliss, que venía de Miami y que bajó 48 toneladas más de autopartes. Este avión salió tranquilo, no tuvo el mismo problema que tuvo el avión de Empresur y avalaría la hipótesis o la tesis del gobierno de que no había ninguna irregularidad, de que no había ningún problema, ¿no? Y que esto solamente era un avión que traía autopartes, un avión de carga. A pesar de que hay muchos otros indicios que contrarrestan esta situación. Pero también para ver un poco cuál es la relación de Venezuela con Irán, te quiero mostrar que Maduro, Nicolás Maduro, estuvo en una gira y estuvo en Irán donde, ¿te acordás que felicitó a Alberto Fernández por su posición en la Cumbre de las Américas? Bueno, allí, mirá lo que hizo, te quiero mostrar un poco la relación del arquitecto de toda la estrategia iraní. La primera gestión a la amistad con Venezuela durante el golpe eléctrico de 2019 cuando el general de división Casein Soleimani dirigió las acciones para recuperar el sistema que fue atacado por el extremismo. Así lo dio a conocer el jefe de Estado Nicolás Maduro. El general Soleimani lo conocí yo marzo, abril del 2019. Fue a Venezuela en el momento que estábamos sufriendo los ataques cibernéticos contra el servicio eléctrico. Ataques que se estaban realizando desde territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Él inmediatamente, yo no sabía realmente, no lo conocía yo, no sabía lo grande que él era, pero la conversación que tuve con él fue muy armoniosa. fue una conversación donde revisamos todos los temas y él inmediatamente ofreció el apoyo de los expertos de Irán y a los dos, tres días estaban en Venezuela los expertos iraníes para recuperar el servicio eléctrico. Antes de partir al periplo de la gira euroasiática, el jefe de Estado reiteró la solidaridad entre el pueblo de Irán y Venezuela y resaltó las victorias obtenidas. Bueno que Irán y Venezuela hemos construido la relación que tiene Nicolás Maduro con Irán, hizo una gira en este momento justamente para estrechar estas relaciones comerciales, estas relaciones económicas, estas relaciones que él dice, bueno, hablé con él de una manera muy tranquila, hablamos todos los temas, él nos salvó de aquel corte energético que tuvo Venezuela y nos va a seguir ayudando de aquí en adelante. Esta es la relación íntima que tiene Venezuela con Irán, está clarísimo, ¿no? Impresionante, muy bueno el material que traes, seguramente tenés más información Mariana y a propósito de esto, tenemos una información urgente. información judicial, el procedimiento ordenado por el juez Federico Villena, una inspección ocular realizada hasta esta madrugada, determinó que había 79 cajas en el avión, había seis unidades de calefacción y además dos cajas negras que se secuestraron con documentación del avión, documentos del piloto, una notebook, una tableta, dos GPS, un pendrive, un CD. Participaron de este operativo, insistimos, es información anticipada aquí en la Nación Más, el departamento antiterrorista y departamento de drogas de la policía federal, reiteramos, dos cajas negras entre otra documentación secuestrada de la inspección ocular del allanamiento ordenado por el juez Federico Villena que duró hasta las 4.30 de esta madrugada, además, documentación del avión, del piloto en particular, notebooks, tabletas, GPS, pendrive, un CD, todo por la policía federal, insistimos, información judicial primero aquí en la Nación Más. Bueno, veremos si con esta documentación y los allanamientos y las cajas negras Iglesias y también por supuesto Mariana, podremos saber, nos acercamos más a la verdad o tendremos las mismas dudas y las pocas certezas que hasta hoy. Fernando. Sí, esperemos tener alguna certeza porque justamente nosotros queríamos que vinieran los ministros porque las declaraciones de los ministros son patentes. Me quedé pensando, perdón, que no puedo resistir la tentación. Es genial, la de Maduro es genial. Están parados arriba de un mar de petróleo, se les corta la luz, mirá qué casualidad como acá y es un ataque cibernético de los Estados Unidos y a quién llaman para arreglar eso a el experto iraní. Digo, Edel, el superagente 86, control y cabo. Cabo que se escribió la locura es total. Pero bueno, mirá que lo de Ayer. No sé por qué ha llamado a los ministros. Mirá las cosas que dice Rossi, encargado de los espías, los iraníes que estaban dentro del avión son instructores, estaban instruyendo las tripulaciones para ese avión, dice Rossi. Le pregunta al periodista Dugan, que no es muy hostil, digamos, y bueno, esto es una presunción. Digo, el encargado de seguridad de los ministros que tiene millones de pesos para gastar en espías, hace presunciones según la... Salió un diputado a contradecir esa versión de Rossi, un diputado de Maduro, un diputado de la asamblea bolivariana, salió a contradecir a Rossi directamente sobre esa versión. El ministro de seguridad, Aríbal Fernández, dice, nunca lo escuché a Rossi decir pavadas, es un análisis muy concreto, seguramente lo ha chequeado con los responsables de los gremios, o sea, el jefe de los espías argentinos lo llama a Viró, que es el muchacho de Cristina. Y Aríbal Fernández repite eso. Son tripulantes, ustedes se dan cuenta del nivel de locura en el que estamos. Si Argentina actuaba bien, no debería haberlo dejado entrar, entiendo el avión, porque si el avión tiene un informe de inteligencia en el mundo de los servicios de inteligencia mundiales con precauciones, no tanto sobre la tripulación sino sobre la aeronave, debería haber actuado del mismo modo que actuó Uruguay, me parece, ¿no? Bueno, la cosa... Cuando yo... Mi primera sesión como diputado fue Valija Antonini Wilson. Ah, mirá. Quien estaba ahí de Lía diciendo que era la CIA y el Mossad. No de Lía, el servicio de inteligencia de los países del Mercosur, Paraguay y Uruguay tenían datos que ustedes o tenían y los dejaron pasar por complicidad o... No quiero utilizar expresiones peyorativas. Pero además, le podían haber llamado a los encargados de YPF porque, para usar el tonito de Victoria Tolosa Paz, ¿por qué no le pusieron NAFTA? Si la avión estaba bien, ¿por qué no le pusieron NAFTA? No le pusieron NAFTA porque YPF tenía información concreta de lo que era ese avión. La tenía YPF y no la tenía el Ministerio de Seguridad. YPF fue presionada incluso por la Policía Aeroportuaria para que cargara NAFTA al avión. Además, además... YPF, Shell y Action. Los tres dicen que fueron presionados y que no lo hicieron porque ellos ya sabían que ese avión, si le llegan a cargar NAFTA, van a ser sancionadas como empresas y están en la bolsa, figuran en la bolsa. Exactamente, no lo pueden hacer, ¿no? Bueno, reiteramos la información oficial. Primero, aquí en La Nación Más, el allanamiento duró hasta las 4 y media de la mañana, técnicamente se llama Inspección Ocular, fue ordenado por el juez Erico Villena a instancia de la fiscal Cecilia Incardona. Ambos instruyen la causa y determinó que el secuestro de las dos cajas negras pueden permitirnos saber las conversaciones entre los tripulantes, que además se secuestró un pendrive, que además se secuestró documentación, documentación del piloto en particular, y había cajas con repuestos de calefacción. Es parte de lo último que se sabe a nivel judicial de quienes podemos esperar más respuestas que del gobierno. Cambiamos un minuto, aunque está Fernando Iglesias con nosotros y vamos a hablar de su tuit, porque en el tuit habla contra el gobierno, habla de la polenta, de la falta de asado, de la inflación. Ahí está, mirá, del otro lado de los subsidios no está la oposición neoliberal macrista, del otro lado de los subsidios está el IVA de la polenta, la gente no tiene para comer, tenemos menos consumo de carne que los últimos 100 años, pero venían a reponer el asado. Iglesias, un comentario, cambio y vuelvo. Sí, estábamos tratando en la cámara la prolongación de los subsidios al sector cultural, rodeados, porque yo me imagino si estos son los muchachos de la cultura cuando nos manden los muchachos del fútbol lo que va a ser la sesión. Y nosotros en la oposición planteamos una cosa muy concreta, nosotros estamos a favor de la cultura, pero no se pueden prolongar subsidios por 50 años, es una barbaridad, primera cosa, no se pueden prorrogar subsidios para bancar a la burocracia, entonces nosotros dijimos de los subsidios a la burocracia puede ir solamente el 10%, el resto tiene que ir a los artistas, a los productores, a mejorar la producción. Nosotros dijimos no pueden meter dentro de los subsidios agencias de control y de espionaje interno como el Nodio, que es una agencia de control de las opiniones de los periodistas independientes y de la oposición, saquen todo eso y lo podríamos votar a favor. No quisieron sacar nada de eso, dejaron todo eso, es una vergüenza que en un país donde realmente tenemos serios problemas desde todo punto de vista y una crisis económica donde la gente no llega a fin de mes, no solo se prorroguen los subsidios, sino que se lo haga por 50 años sin ningún tipo de control y metiendo organismos muy dudosos como el Nodio en el medio de la milanesa disimuladas entre la defensa de la cultura. Después quiero saber tu opinión sobre el cierre exprés de la causa por el gasoducto, Fernando, pero en el medio del problema del gas, de la energía, del gas licuado, falta gasoil, cada vez más provincias tienen menos gasoil, ya hay gasoil blue, no solo dólar blue, hay gasoil blue y en ese contexto hubo un aumento del 12,3% de gasoil aparte de hoy. Javier Lanari, datos sobre la preocupación sobre el desabastecimiento. ¿Cómo va Hugo? Bueno, desabastecimiento que no mejora, todo lo contrario, empeora, a pesar del aumento que vos mencionabas de poco más del 12%, hay que aclarar que este 12%, un componente se debe al corte obligatorio de biodiesel, del 12% el 7% es biodiesel, el 5% va a las petroleras, es decir, en el bolsillo del consumidor es un ajuste real de poco más del 12%, en el bolsillo de las petroleras que dicen que tienen el precio del gasoil atrasado es del 5%, por lo tanto es un aumento que no mejora la situación, se sigue notando desabastecimiento, ayer veíamos al presidente de la sociedad rural, a Nicolás Pino, bueno, mostrando el surtidor de una estación de servicio en la provincia de Corrientes donde se está pagando el gasoil a casi 300 pesos, ahí lo vemos, fijate, en la imagen a Nicolás Pino, no es presidente de la sociedad rural, manifiesta y expresa la voz del sector productivo y económico más importante de la Argentina en una etapa clave, Hugo. Pero además hay un montón de videos que se viralizaron de gente que quiere buscar gasoil, no lo encuentra, después de recorrer cantidades de estaciones de servicio, tiene que cargar a un precio que no es el precio conveniente, mientras el gobierno no reconoce que venían de todos los países limítrofes a cargar y ahora recién toma medidas, pero va a reaparecer Cristina Fernández, después me lo vas a contar Javier, el gobierno no habla del avión, te cuento la información de último momento que primero la tenés aquí por supuesto en La Nación Más, que es que el operativo ordenado por el juez Federico Villena sobre el avión, la inspección ocular duró hasta las 4 y media de la mañana, se secuestraron dos cajas negras, además cantidad de cajas con calefacción, ahí vemos las imágenes, primeras imágenes de este operativo realizado por el sector de la policía federal dedicado al antiterrorismo, además hubo secuestro de documentación del piloto, PCs, computadoras, GPS, dos GPS, distintos elementos que fueron secuestrados y que tal vez nos permitan saber a qué vino ese avión, hay inquietud de la oposición y de muchos que están investigando por este vuelo que llega a la Argentina y que la Argentina permite que ingrese, a partir de ahí se desatan la cantidad de interrogantes que no tenemos por ahora respuesta, aunque la justicia avanza con distintas medidas de prueba. Javier, ¿qué quieres aportar? Sí, da la impresión, Hugo, que el gobierno o los funcionarios de este gobierno no toman dimensión de lo que implica este escándalo, ¿no? Porque ya pasó de ser, bueno, una simple sospecha y ya genera lo que es un conflicto diplomático. Ayer veíamos lo que era el comunicado de la Embajada de Israel y el gobierno, bueno, sigue sin reaccionar. Y esto lo sabe muy bien Fernando, en la Cámara de Diputados, los propios diputados del Frente de Todos se negaron a que el canciller Santiago Cafiero sea interpelado en el Congreso. Lo mejor que podría haber hecho Santiago Cafiero es ir con los papeles y explicar la situación. El silencio del gobierno no hace más que ratificar todas las sospechas, ¿no? Correcto. Bueno, Paraguay dice que ya, digamos, el tema, el foco de esta investigación que es Golam Reza Gassemi pertenece a las fuerzas CURS. Pertenece, ¿no? O sea, ya lo dice Paraguay, inteligencia de Paraguay. Correcto. Sí, nosotros no, pero Paraguay sí lo dice. Está confirmado que pertenece a las CURS. Lo que está en duda, creo Mariana, vos que seguís desde el primer momento todos los detalles, es si pertenece o no a la fuerza revolucionaria iraní. Que primero Aníbal Fernández, ¿te acordás? Había dicho que sí y después dijo es un homónimo. Esto todavía no está claro, ¿no? Lo que no está claro, pero de todas maneras las fuerzas CURS pertenecen a este brazo revolucionario de la guardia revolucionaria iraní. Son los que hacen las operaciones en el exterior. Son los que llevan armas, los que llevan personas. Habla de eso el comunicado de Israel claramente lo dice y advierte y marca la preocupación sobre todo de que lo que busca Irán es tener una influencia fuerte en Sudamérica, una influencia en América del Sur que ya tiene en realidad porque nosotros quizás la inteligencia lo conoce más fuertemente pero estos vuelos tienen que ver con eso. Estas fuerzas CURS hacen esas operaciones en el exterior, ¿no? Son una base para el terrorismo. Son una base para el terrorismo. Es lo que dijo la embajada de Israel en la Argentina. Acá lo único que está claro es que y esto no se puede negar por más de que algunos funcionarios intenten camuflarlo es que hay una alianza clara y concreta con las dictaduras con terroristas y con asesinos y con tiranías en definitiva, ¿no? La alianza con Cuba con Nicaragua con Venezuela con China y Rusia eso es evidente, ¿no? Y recién mostrábamos Javier justamente cómo es el vínculo tan íntimo entre Venezuela e Irán porque está Nicolás Maduro desde Irán contando y haciéndole un homenaje al arquitecto de justamente esta guardia revolucionaria de esta guardia revolucionaria iraní Y como antecedente recordemos Mariana, Javier, todo, por supuesto el memorándum de detenimiento que era de encubrimiento según el fiscal Nisman que para la justicia fue asesinado y ni que hablar del atentado de la embajada de Israel del 92 y de la AMIA del 94 es decir la Argentina es un país muy importante en la geopolítica internacional y tiene antecedentes por eso la inquietud Fernando para preguntarte es ¿a qué venía este avión a la Argentina para vos? Para mí está muy claro que se trata de una operación económica militar de cuyos alcances no tenemos dimensiones justamente porque los ministros no tienen información o yo tengo la sofecha oculta en información y está encubierto con una operación comercial como corresponde como suelen hacer hay cosas que son muy evidentes digo el avión era iraní hasta hace pocos meses el seguro sigue siendo iraní la tripulación es mucho mayor que la que se necesita para tripular un avión de ese tipo no hay justificación comercial un avión que de semejante volumen que moverlo cuesta fortunas miles y miles de dólares yendo a Ciudad del Este en la triple frontera digo es todo donde se sabe que hay células de Hezbollah y jamás por lo menos exactamente y en el medio de todo eso mirá lo que dice Aníbal sobre este sujeto sobre este sujeto de las guardias iraníes difícil de pronunciar no Mariana lo hizo muy bien recién imposible imposible Aníbal dice hola semaga semi ahí está a más de una semana de que entró acá sin que nadie le pidiera los documentos verificar a quien es una semana después nuestro ministro de seguridad el inefable Aníbal Fernández dice hay una persona que tiene el mismo nombre de un personaje que formaba parte de lo que sería parte de las fuerzas revolucionarias iraníes nuestro ministro de seguridad este es el nivel de información que manejan o el nivel de información que ocultan lo que sería más grave porque son 85 muertos son un pacto de encubrimiento que no lo dijo solamente Nisman lo dijo el presidente de la nación se lo dijo a la vicepresidenta de la nación y después cambió vos tuviste un cruce Fernando y un asesinado como Nisman tuviste un cruce bueno una pelea llamalo como quieras con el presidente del bloque de diputados del frente de todos Germán Martínez y con el propio Sergio Massa ¿por qué crees que el gobierno no hace lo que recién mencionaba es ir a la cámara de diputados con los papeles y explicar y aclarar toda esta situación? porque encubren ¿encubren qué? encubren no sabemos qué a mí me gustaría saber está claro dije es una operación claramente política y militar algunos dicen que es un testeo a ver cómo funcionan los sistemas no sabemos pero además hay una cosa una pequeña reflexión sin tratar de sembrar alarmismo a mí en mi casa cuando veo una cucaracha viene rápido el servicio de desinsectación porque dicen si viste una cucaracha hay 10 ¿no? claro ahora este es como la avanzada la cucaracha que viste es la avanzada de probablemente un ejército de cucarachas exactamente ¿cuántos aviones han pasado no sé si es el mejor ejemplo pero bueno te sigo por dónde entraron por dónde entraron por dónde salieron qué traían digo estamos solamente estamos ante un caso o estamos ante la punta de un iceberg hay datos que a mí me llaman muchísimo la atención que tiene que ver con que el presidente Alberto Fernández sabía de este avión el 7 de junio que después fue a la cumbre de las Américas y defendió a Venezuela dependió a los excluidos en el comunicado de la embajada de Israel habla de las fuerzas de seguridad dice que las fuerzas de seguridad que gracias a las fuerzas de seguridad se pudo avanzar en esta investigación ahí hubo una intervención de las fuerzas de seguridad o de un sector de las fuerzas de seguridad que no quiso digamos dejar pasar esta situación y es por eso que esto se supo es por eso que nosotros lo conocemos porque una parte de las fuerzas de seguridad que es lo que dice el comunicado de la embajada que quiso avanzar en la investigación que no quiso dejar pasar este tema claro y ahí tenemos el comunicado fíjate Hugo el segundo párrafo del comunicado porque este comunicado es digamos la posición oficial de Israel aclaremos eso se dice la embajada de Israel en Argentina es el Estado de Israel el que dice esto fíjate el segundo párrafo habla de empresas que se dedican al tráfico de armamento y al traslado de personas y equipos que operan para las fuerzas Quds las cuales están sancionadas por Estados Unidos por estar involucradas en actividades terroristas esto es muy grave lo que está diciendo Israel tampoco le vamos a creer al Estado de Israel teniendo a Aníbal a Roche y a Massa y a la vocera Cerruti no le van a andar creciendo a gente el sarcamo puesto en el manifiesto pero en cualquier caso hay algo importante que ayer marcaba Inés Cabo de Vila que dice este comunicado también que habló de un atentado un episodio terrorista que hubo en Colombia en Bogotá y lo marca en uno de los párrafos habla de eso específicamente y eso quiere decir que estas fuerzas están en Sudamérica que están en Latinoamérica y que avanzan y que les interesa seguir avanzando y no es menor lo que te acabo de decir con respecto a las fuerzas a las fuerzas digamos de seguridad no a las fuerzas de seguridad argentina que hubo ahí se coló algo hay una parte de las fuerzas de seguridad no quisieron hacer oídos sordos entonces por eso se conoció está muy bien lo que decís porque es desde ahí donde se filtra la información que obtiene Gerardo Milman que denuncia ante la justicia el viernes lo contamos y la DAIA también y la DAIA después sí pero la primera denuncia para alguien que conoce fuerzas de seguridad es de Gerardo Milman junto con otros diputados que se presentan porque descubren que el avión estaba en la Argentina que la Argentina no podía desconocer porque el lunes no de esta semana de la semana pasada bajó ese avión a la Argentina se fue a Córdoba por el problema de la niebla después vino a Buenos Aires y todo lo que pasó quiso ir a Uruguay en Uruguay no lo aceptaron volvió y está entre nosotros con 19 tripulantes que están en un hotel y con medidas que está tomando la justicia para tratar de determinar estas hipótesis pero ahí hubo hay algo importante porque ahí lo que hay que hacer o lo que debería hacer la justicia es determinar la cadena de responsabilidades y esto es lo que le quiero preguntar a Iglesias que es diputado ¿dónde empieza y dónde termina la cadena de responsabilidades? ¿es responsabilidad de Aníbal Fernández ministro de seguridad? ¿es responsabilidad de Rossi como jefe de los espías? ¿es responsabilidad de dirección de migraciones? pese a migraciones ¿de quién es la responsabilidad? de todos es del gobierno la responsabilidad porque el gobierno frente a esto debería haberse plantado con una conferencia de prensa el presidente o quien le siga y hablar de una cuestión de Estado no de manera suelta a partir de declaraciones que no se que no se corresponden con el hecho grave que salen a decir algunos ministros habló Rossi habló Aníbal Fernández habló la portavoz pero nada contundente porque tal vez no tengan respuesta para dar algunos baches como bien decía Mariana se fue dejando en este operativo pero hay consecuencias que tienen que ver con los venezolanos varados en la Argentina Diego Leguen está con las personas que por estas mismas razones fueron expulsadas del hotel en donde estaban justamente hospedados a partir del fin de semana largo Diego buenas tardes ¿qué tal Hugo? buenas tardes ¿cómo estás? así es estamos trabajando en la calle Libertad al 1200 el hotel Impala acá pueden ver turistas venezolanos que desde las 11 de la mañana fueron desalojados de sus habitaciones tenían que haber viajado el 14 les cancelaron el vuelo y todavía no saben a ciencia cierta cuándo van a poder volver a Venezuela porque la única línea aérea permitida para ingresar a Venezuela es con Viasa no pueden tomarse ningún otro vuelo porque no tienen permitido el ingreso a tierras venezolanas ¿cómo está la situación de ustedes? muy gentilmente el hotel por lo menos los deja estar en el lobby sí el hotel cada uno de los hoteles nos ha permitido tener las maletas en el lobby y que esperemos a ver porque según información a ellos les tienen la persona de tercerizado del aeropuerto nos va indicando hacia dónde nos van a llevar si vamos a ver salir en algún vuelo pero no tenemos ninguna información oficial todavía si ustedes llaman a Conviasa en Venezuela ¿les dan alguna respuesta? no, no de hecho ellos colocaron en sus redes sociales un número telefónico y cuando tú les escribes te indican que ellos están trabajando para resolver que esto cuando tengan alguna hora ¿están trabajando para resolver? según sí, según están reprogramando pero lo cierto es que no tenemos yo les dije que no o sea yo lo que necesitaba era una fecha yo quería volver a mi país y que me digan que están trabajando no me dan ninguna solución ¿cómo creen? vamos a seguir porque mira si abrimos un poco el plano acá ¿cuántas personas hay en este hotel? en este hotel 40 ¿y en otros hoteles hay más personas todavía? en total han distribuido como 120 personas que fue lo que sacamos en el y también hay varados en Bolivia sí, existe un grupo que es el que viene también de Caracas a Argentina que está varado en Bolivia en las mismas situaciones que nosotros ¿en total unas 300 personas? según las aproximadamente son 300 personas a ver ¿creen que este avión que no pueda llevar los hoteles de vuelta a Caracas tiene que ver con este escándalo que ha ocurrido? sí, efectivamente la madrugada del martes esperando allí estábamos viendo las noticias y presumimos que algo tenía que ver porque no puede ser casualidad que sale este problema con los iraníes de la misma oleada comercial de Conviasa y nos cancelan el vuelo y bueno evidentemente tiene que ser algo relacionado con esto ahora a ustedes como velezonalos ¿les sorprende que aviones de Conviasa tengan quizás algún nexo con un grupo terrorista iraní? bueno mira nosotros definitivamente no tenemos conocimiento de eso no te puedo decir y afirmarte con seguridad pero lo que nos aboca a nosotros es que estas personas nos solucionen el problema para nosotros trasladarnos a Venezuela sin ningún inconveniente y que las autoridades argentinas concedan o nos ayuden a conseguir los permisos necesarios para nosotros salir de aquí les han dicho a ver permiso vamos a seguir hablando hasta que ustedes me digan les han dicho algo o sea se fue un grupo pequeño de gente de aquí a Ezeiza sí se fueron 10 personas ¿saben ya han podido hablar con ellos a ver qué solución les están dando? están en el aeropuerto están en el aeropuerto y van a enviar a otras personas 13 personas entre esas estoy yo pero no nos dan un itinerario de que a dónde nos van a llevar si vamos directamente a Venezuela si vamos a Bolivia no nos dicen eso si vamos a volar ahorita si es en la tarde si es en la noche o mañana no nos dicen eso solamente que pasaron un listado de unas personas que van a viajar ahorita y otras personas que van a ubicar en un hotel y a dónde van a ir sí decime no digo no saben nada claro porque quedaron varados y no saben a dónde van a ir esperando esperando están esperando a ver las personas que ya se fueron de los demás hoteles al aeropuerto de Ezeiza ya les dieron un boleto saben qué avión se van a tomar no 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 aún no saben nada estamos esperando que ellos realmente nos digan qué está pasando allá pero y dónde nos van a llevar y te hago una consulta porque recién yo les estaba contando que no hay muchas maneras de ingresar a Venezuela ¿no? no el gobierno venezolano solo permite justamente por las sanciones que hay en diversos países existen pocas aerolíneas que pueden entrar internacionales de hecho solo es Copa y Turquí creo que es una aerolínea de Turquía el resto son aerolíneas venezolanas entre ellas Conviasa Láser Turpial son las únicas que viajan y a destino solamente son cuatro destinos cuatro o cinco destinos que es Bolivia México Panamá Turquía y Santo Domingo son cinco es inquietante ¿no? si ustedes quieren si es tremendo es tremendo Mariana quería aportar un dato más no había una información que hablaba de la compañía estatal boliviana también ¿no? que ese trayecto lo iba a venir a hacer una compañía estatal boliviana justamente por el miedo que tenían de que Conviasa de que el avión de Conviasa quedara retenido como el otro avión acá no sé si tuvieron algún contacto con esa aerolínea boliviana a ver vamos a preguntarles ¿tienen idea si es a través de alguna línea aérea boliviana que van a volver? esperamos que sí creo que sí no ven opciones que sea por Conviasa eso prácticamente seguro Conviasa no vamos a ver porque tenemos entendido que Argentina nos está dejando aterrizar a Conviasa o sea algo que nos parece a nosotros ilógico porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con problemas políticos nosotros compramos boletos comerciales no políticos entonces nos parece de verdad bien anti-humano de Argentina que nos someta a esta situación somos que son rehenes de los problemas políticos somos rehenes rehenes de los problemas políticos pero sin conocimiento de nada sin conocimiento de nada nosotros compramos un vuelo comercial que no tenía nada que ver con política claro espera que va a hablar decime no te quería preguntar Diego hay muchas opciones tampoco para salir he visto en las redes sociales que nos critican a los que vinimos que bueno eso nos pasa por comprar un vuelo de Conviasa pero si tú deseas salir o tienes que hacer algo del país solo existen pocas aerolíneas entonces que no salimos seguimos atrapados más de lo que estamos entonces es injusto lo que estamos viviendo porque simplemente somos personas común población venezolana trabajadores y que hay muchos aquí hay familias hay lactantes hay infantes hay personas de edad avanzada con condiciones médicas hay mascotas gente que está viajando con la familia completa Diego ¿qué vinieron a hacer? o sea el problema se está extendiendo a cosas mayores por consideramos creemos que esta parte política perdón una pregunta ¿ustedes han venido por turismo han venido por trabajo? si yo he visto por turismo espera que te acerco el micrófono hay unos que están por turismo hay otros que volvíamos a Venezuela a ver a nuestros familiares porque tenemos tiempo que no los vemos y nadie no los puede prohibir porque viven acá porque vivimos acá exactamente porque tenemos estamos establecidos acá pero queríamos volver a ver a nuestra familia se dio la oportunidad de comprar esos vuelos y queríamos y tuvieron eso no lo pueden prohibir nadie Diego preguntale si tuvieron alguna información de alguien entonces imagínate tres días en esta angustia tres días las familias allá en Venezuela también una sola angustia o sea me parece que no es justo si con Viasa quiere solucionar el problema yo pienso que Argentina debería de prestar toda ¿cómo se dice? toda la disponibilidad de que nosotros no tenemos culpa de lo que esté pasando y después que solucionen sus problemas ¿hay alguien que esté viviendo acá y que iba a visitar a familiares? vos ¿y por qué viniste a vivir acá? bueno por la situación para nadie es secreto la situación que se estaba viviendo en Venezuela ya yo tengo cinco años aquí radicada con mi hija a Dios gracias no me arrepiento pero también tengo derecho de regresar a mi país y compartir con mi familia cuando yo quiera Diego a ver que me decían perdón yo también tengo voy a cumplir cinco años y no me puedo quejar de Argentina con todo su espléndido atención que nos ha brindado pero ya es hora de que yo tengo que ir a visitar a mi familia tengo a mi mamá mis hermanos claro y tengo que irlos a visitar quizás Diego dígame quizás Diego pueden contarnos un poco esa situación por la cual se vinieron a la Argentina a vivir hace cinco años dale por supuesto ¿por qué han venido? porque en tu caso después nos contás vos y si hay alguien más que haya venido a vivir a Argentina nos puede contar por qué bueno yo me vine porque mi hija se vino antes que yo con mi nieta buscando mejores oportunidades y aquí le han brindado de verdad cuestión de trabajo muy estable y yo vine a ver a mi nieta porque tengo dos hijos nada más entonces está ella y tenía que solidarizar ¿se vinieron por gusto o se escaparon de Venezuela? no ella se vino a una mejor oportunidad de vida ¿entiendes? entonces para brindarle a su hija una mejor oportunidad de vida son situaciones que se repiten Diego gracias vamos a volver con vos porque esta crónica muestra un costado que es el costado tal vez más humano de algo bien complejo político inquietante judicial pero que es la gente varada ahora de Venezuela que no sabe a dónde va a pasar la noche volvemos con vos en un ratito gracias por el informe hasta luego hasta luego bueno cambiamos de tema después volvemos a lo político pero hay una información que es de último momento que ocurrió esta mañana en un día feriado que es la situación indagatoria de Sebastián Villa vamos a ver ahí vemos las imágenes del jugador de fútbol de Boca que entiendo que fue apartado del plantel profesional ahora el abogado de Tamara que es la víctima ahí vemos oficialmente el pedido a indagatoria miren la causa como está caratulada abuso sexual con acceso carnal ahí está este dato es importante no sólo porque para muchos después de que el juez no detuvo tal como pidió la fiscal se detenga el jugador de Boca por los antecedentes y las pruebas que tenía sino que suponían que la causa iba a diluirse por el contrario es citado indagatoria y no olvidemos un dato importante es que Villa afronta un juicio oral por otro caso ocurrido no hace tanto tiempo también en la Argentina en la que caso en la que no se suma como antecedente porque no hay un veredicto y él no quiso aceptar un juicio abreviado está con nosotros Roberto Castillo es el abogado por supuesto de la víctima estuvo trabajando en la causa y viene para contarnos los últimos detalles gracias por la visita Roberto buenas tardes a todos bueno la primera pregunta es determinante ¿puede Roberto Villa luego de su instancia de defensa en declaración indagatoria quedar detenido? si la realidad es que ya hubo un pedido de detención por parte del Ministerio Público Fiscal quien entiende que los elementos recabados a la fecha son extremadamente contundentes quien entiende que el relato de la víctima no presenta ninguna clase de fisura y por eso pidió la detención lo cierto es que el juez le dice no te voy a dar la detención de manera anticipada porque no se hizo la pericia del teléfono una vez que se dé la declaración indagatoria que va a ser el día viernes yo entiendo que tiene 15 días el Ministerio Público Fiscal para pedir lo que es la prisión preventiva de Sebastián Villa en ese lapso imagino que van a pedir la pericia para ver la fidelidad de los documentos que nosotros aportamos y a partir de ahí el juez tendrá que resolver la situación procesal que estoy completamente seguro que el pedido por parte del Ministerio Público Fiscal y por nosotros que somos la parte querellante o particular damnificado en este proceso va a ser que el proceso lo sustancie privado de su libertad con una prisión preventiva que la causa se haya transformado en pública que Tamara haya estado por ejemplo aquí lo vi con vos y con Luis Novaresio en esa entrevista que hayamos conocido el costado más humano y más crudo del relato de la víctima con los antecedentes que tiene Villa en su contra con un juicio oral por otra causa que hablan que dicen de este caso en términos técnicamente legales en términos técnicamente legales tenemos que ser respetuosos del proceso penal que es el instrumento que encontramos como sociedad para reconciliar las garantías de un imputado de una víctima y de la sociedad que exige justicia y en ese sentido yo lo que te puedo decir es que nosotros más allá de la denuncia y del aspecto humano de esta víctima todo lo que estamos denunciando lo respaldamos con prueba para quebrar el principio de inocencia de Sebastián Villa que entiendo que la fiscal al segundo día de imputar de nosotros denunciar lo que hizo es formalizar la imputación de él con lo cual entendió que los elementos que le alcanzamos son elementos extremadamente sólidos para llevar adelante lo que es el proceso penal y para terminar con una condena por abuso sexual con exceso carnal el delito con este antecedente que no aplica porque hay un juicio en marcha ¿es en sí mismo escarcelable o no? no, el delito no es escarcelable teniendo en cuenta que la pena es de 8 a 15 años tenemos que tener en cuenta de que más allá de que no se quebró en el otro proceso su principio de inocencia lo cierto es que no todos los procesos llegan a un debate oral cuando llegan a un debate oral es que la prueba pudo sostener la acusación si no las personas saldrían sobreseguida lo cierto es que él ahora lo que va a hacer es discutir en un debate oral si es absuelto o si es condenado no hay una posibilidad de negociación que yo entiendo que la fiscalía le había ofrecido a la defensa porque eso era pero porque eso eran lesiones leves eran agravadas por ser en un contexto de violencia de género pero acá nuestro proceso es por abuso sexual con acceso carnal con lo cual no hay posibilidad de ningún abreviado claro en aquella oportunidad en el otra causa no quiso aceptar Villa el abreviado la pericia es determinante o no porque él está en condiciones de declarar en indagatoria y eso le juega a favor o en contra finalmente una de las pruebas que se hicieron hace pocos días la pericia es pura y exclusivamente para determinar si la persona es imputable si reconoce las consecuencias de sus actos ahora la columna vertebral de una acusación de abuso sexual es la pericia de la víctima también porque tengamos en cuenta que acá tenemos un victimario que pide disculpas pero esto no suele suceder en las causas de abuso donde en general no pasa que tenés toda esta prueba periférica que nosotros le aportamos es cierto que los abusos sexuales presentan testigo único que es el testigo y víctima pero nosotros le dimos prueba periférica para contextualizar la denuncia que estábamos presentando los chats de las amigas los chats las médicas el certificado del hospital pena las médicas las médicas al final dijeron que recordaban lo que habían visto cuando la vieron a la víctima la declaración de la médica yo entiendo que el juez cuando resolvió y rechazó el pedido de detención hizo una interpretación sesgada de la prueba porque las médicas dicen yo acredito que es mi firma entonces todo lo que inserté en ese documento lo relataron ellas en ese sentido es que acreditamos que esta chica se fue a hacer atender al hospital pena después la chica refirió la víctima refiere que hay toda una circunstancia que se da en el consultorio que eso lo que dicen las médicas es no me acuerdo en ese sentido es que hay una parcialidad el juez eligió quedarse con lo que ellas dijeron de no me acuerdo y no con la firma de lo que habían relatado exactamente no se quedaron con una mujer que fue a hacerse atender a un hospital público por otro lado que pasa con Villa que sigue haciendo goles como si nada estuviera pasando sigue en la cancha sigue jugando y todo esto que está sucediendo con la víctima con todo el proceso parece que no se hace cargo yo reitero lo que dije al principio soy respetuoso del proceso penal y creo que es el instrumento humano que encontramos para resolver los conflictos y dirimir los conflictos sociales entiendo que su conducta es propia de una persona que está tratando de relativizar y minimizar una acusación que hace cuatro semanas que iniciamos y ya tenemos la indagatoria y mucha prueba producida pero entiendo que es una estrategia de él y de su defensa que está en todo su derecho porque yo no estuve en esa habitación por eso me someto al proceso penal para quebrar su principio de inocencia mediante la prueba quizás cuestione un poco más las personas que están en el medio y que tendrían que tener cierta prudencia para dirigirse con esta problemática que va en ascenso por desgracia a nivel social y que quizás toman una posición vehemente teniendo en cuenta de que hay un proceso penal que se está sustanciando y hay un ministerio público fiscal que a la fecha entiende que los extremos están acreditados para quebrar el principio de inocencia y para llegar a una condena por abuso sexual y te preguntaba sobre la estrategia judicial de Villa porque claro muchos se quejaron incluso por el comportamiento del club Boca Juniors recordemos que los clubes son asociaciones civiles que además deben propagar determinados valores y aquí hubo como una decisión tardía de la expresión del club no queremos caer la Boca Juniors pero sí pensar en que no hubo ninguna muestra de arrepentimiento en el jugador de Boca que insisto tiene antecedente del mismo delito porque se contó mal la noticia al principio cuando se habló de que iba a juicio oral todos pensaban que era por este caso pero aclaramos que tiene un antecedente con un delito similar exactamente yo entiendo la conducta de Boca Juniors de que ellos el protocolo que construyeron lo que solicitan es que la víctima se presente en la puerta de su institución para relatar de vuelta los hechos a mí me parece absolutamente revictimizante teniendo en cuenta que el lugar donde deben dirimirse los conflictos en acusaciones penales es en el ámbito judicial fuimos al ministerio público fiscal ahora bien entiendo que yo no puedo someter a una víctima a contarle y relatarle los hechos a un abogado o a un psicólogo que es contratado por Boca y que defiende los mismos intereses para que van a terminar haciendo un sumario administrativo que lo van a resolver ellos mismos y teniendo en cuenta que tienen una pérdida económica enorme ellos deciden ampararse en el principio de inocencia entendiendo desde mi posición de que podrían dar un mensaje social si podrían pero les sale extremadamente caro darlo y eligen entonces esperar los tiempos de la justicia muy hábilmente sabiendo que la justicia muchas veces llega tarde es un delito muy grave bien refería recién Mariana que es lo que está pasando alrededor de la repercusión social del caso y para alguien que tiene este poder de algún modo que no es una persona común sino que está rodeado por ser un ídolo deportivo la situación de la justicia es la misma que para cualquiera o puede cambiar yo entiendo que debería ser la misma debería la justicia tiene que pronunciarse demostrándonos que somos todos iguales ante la ley independientemente de la actividad laboral o de la cuenta bancaria lo cierto es que hasta ahora yo no tengo ninguna clase de queja en cuanto al pronunciamiento del magistrado y tampoco a cómo viene accionando el Ministerio Público Fiscal que viene trabajando de manera extremadamente dirigente por eso a cuatro semanas de realizar la denuncia ya tenemos una imputación y tenemos una declaración indagatoria que viene la semana siguiente expliquemos cómo sigue la causa por un lado declara el declara y tiene 15 días para resolver lo que va a ser su situación procesal que pueden ser extensivos a 15 días más yo entiendo que se va a hacer la pericia del teléfono celular de la víctima y que se va a solicitar que la persona quede sometida al proceso penal con una prisión preventiva ¿esa pericia por qué no se hizo todavía? acá tenemos que ser realistas el juez en su pronunciamiento dijo que no estaba realizada la pericia lo que hay que hacer es consciente de que en la provincia de Buenos Aires una pericia no se realiza de un momento a otro acá pasaron cuatro semanas donde declararon más de ocho personas donde se hicieron tres pericias y donde tranquilamente esa pericia que ahora yo les digo tenemos para peritar el teléfono pero si la víctima no lo tendría este es un delito que se produce en tramuros donde la columna vertebral de la acusación es el relato de la víctima entonces si bien el juez mandó a hacer la pericia lo cierto es que queda tiempo para sustanciar el proceso y para ir resolviendo esas cuestiones Roberto Castillo muchas gracias por la visita y por ampliar este caso que por supuesto tiene a toda la sociedad de algún modo con expectativas si la causa de Villa se va a resolver para alguien que tiene antecedentes que deba afrontar un juicio oral por un caso pero que ahora fue denunciada por la víctima por Tamara y va a afrontar una declaración indagatoria de nuevo gracias por la visita gracias a ustedes hasta luego nos vamos a una información urgente mira viajamos al Reino Unido la información la trae Christian Martin quien está en el Canal de la Mancha y tiene relación con este hombre Boris Johnson que va a visitar a quien Christian buenas tardes buenas tardes hubo realmente sorpresa en toda Europa por la segunda aparición de Boris Johnson en la capital ucraniana después de la visita de las cabezas de Estado de Alemania de Italia y de Francia Boris Johnson viajó durante la noche en un tren secreto llegó a Kiev se entrevistó con el presidente Zelensky es el primer mandatario que va por segunda vez a la capital ucraniana y presentó un plan militar que según Boris Johnson podría torcer definitivamente el curso de la guerra que es esto entrenar en territorio de la OTAN a tropas ucranianas la OTAN se envuelve se involucra cada vez más en más o menos unos dos meses Boris Johnson dice que las tropas ucranianas podrían ser entrenadas por tropas británicas norteamericanas y francesas volver al territorio ucraniano y definitivamente expulsar y ganarle la guerra a los rusos interesantísima la información siempre con estas novedades que impactan en el medio de la ola de calor Cristian ¿cómo se vive eso? bueno me puse crema 50 hoy porque realmente el sol acá nos descoloca a todos pero aquí en Inglaterra 33 grados el récord por tercera vez por tercer día consecutivo en esta parte del año se va a ser y se suspende las clases ¿no? hizo más calor acá en el sur de Inglaterra que en Jamaica o en las Maldivas pero ha llegado en el sur de Europa todavía mucho más 50 grados casi en Andalucía en el sur de España en el Algarve en el sur de Portugal y restringido todo el uso de agua no esencial no se puede lavar el auto no se pueden llenar las piletas no se puede regar el pasto solamente se puede regar flores con la regadera y el gobierno francés y el italiano en las partes sur de estos dos países sur de Italia y sur de Francia hizo muchísimo calor casi 42 grados y se han suspendido las clases no son clases de manera obligatoria en el Reino Unido se está estudiando realmente hay muchos chicos que viajan en el transporte público acá se los multa a los padres 50 libras hace unos 70 dólares por día por hacer falta a los chicos de manera injustificada por lo tanto es obligatorio pero por el momento se ha levantado esa restricción y no es obligatorio ir a clases con semejante calor que bárbaro que fenómeno Cristian y a su vez hay un dato que traes que es la extradición de Julian Assange que también impacta porque seguramente es el principio o una parte de una historia que va a continuar Sí, este hombre ciudadano australiano se acuerdan allá en el 2006 filtraba a través de los Wikileaks esta información confidencial con respecto al gobierno norteamericano gobiernos europeos de la guerra de Afganistán de Irak lo buscaban los norteamericanos él se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres durante casi 7 años adquirió ciudadanía ecuatoriana de 50 años desde Australia tuvo problemas con los ecuatorianos se la sacaron la ciudadanía él terminó cayendo en manos de la justicia británica que estaba estudiando este pedido de extradición de los norteamericanos hoy Printy Patel la ministra del interior aquí en el Reino Unido oficializó el decreto y Julian Assange tendría que ser extraditado a los Estados Unidos tiene dos semanas para apelar pero según nuestras fuentes acá en la alta corte de Noel Baileys en el Reino Unido es muy probable que tenga éxito y finalmente Julian Assange va a tener que responder ante la justicia en los Estados Unidos por 17 cargos de espionaje tremendo impresionante porque además en Estados Unidos la justicia tiene un rigor y tal vez le pida la colaboración para obtener información que seguramente va a traer mucho para cortar y contanos lo de Ucrania y la Unión Europea que también Mariana tiene para aportar pero es un dato importante lo que está pasando con esa inclusión de parte de la Unión Europea con respecto a Ucrania bueno básicamente la Unión Europea pone como candidata oficial a Ucrania después de las visitas de los mandamases de la Unión Europea ayer como dije antes se entregó lo que es el protocolo y Ucrania está muy cerca de finalmente convertirse en el miembro número 28 de la Unión Europea no confundir con la OTAN que es una alianza defensiva pero esto involucra lo político inmigración y económico y sobre todo la provisión de bienes y provisión de armas también porque en la Unión Europea también hay circulación de armas y es parte del comercio por lo tanto si Ucrania entra a la Unión Europea tendría ya un apoyo logístico importante de toda la Unión de manera oficial Cristian esto es algo que de todas maneras va a llevar su tiempo va a haber una cumbre el 23 y 24 de junio en la Unión Europea para tratar este tema incluso Zelensky fue invitado a esta cumbre que esto también es un dato y tenemos si querés te muestro un tweet de Zelensky que habla de esta presencia de estos tres mandatarios de Scholz de Macron como vos decías los mandamases de la Unión Europea también digamos las economías más fuertes de la Unión Europea ahí vemos el tweet de Zelensky elogio la conclusión positiva de la Unión de la Comisión Europea sobre el estado de candidato Ucrania es el primer paso a este camino de adhesión y agradece claro a Von der Leyen y a cada miembro de esta esta decisión histórica no sería una decisión histórica Cristian la verdad que Ucrania está uno o dos pasos más atrás en contra infraestructura por ejemplo de lo que es Polonia países de los cuales reportamos no hace mucho en la guerra y le vendría fantástico Ucrania necesita la Unión Europea y este gobierno ucraniano tiene mucho más afín con la Unión Europea que con la gente que sigue soñando con la Unión Soviética por lo tanto entiendo yo que se va a hacer todo el esfuerzo posible para que Ucrania entre hacer un fast track una aceleración máxima de la entrada de Ucrania cosa que por supuesto va a frustrar todavía más a Vladimir claro claro que además se habla mucho de la situación de su salud y ahora también salió a declarar que el mundo occidental tiene una una fobia contra Rusia pero vos que conocés los plazos cuando pudiera ocurrir lo de Ucrania y la Unión Europea Cristian como dice Mariana los pasos formales el protocolo tarda algunos meses pero entendemos que esto podría resolverse en uno o dos dos meses más sería el primer paso de la reconstrucción de Ucrania que pasó en la segunda con el plan Marshall y los Estados Unidos dando dinero a Europa algunos países han terminado solamente algunos años de pagarle a Estados Unidos para reconstruirse a Europa destruida la segunda guerra mundial ahora vendría en manos de la Unión Europea donde convirtiendo a Ucrania en un miembro las empresas europeas podían tener sede y entrar directamente en Ucrania y por qué no al ser tal vez involucrada una guerra esto puede escalar por supuesto porque una cosa son bienes que le pertenecen a un país y otra cosa son bienes que le pertenecen a la Unión Europea pero claro ahora Cristian estuvo Vladimir Putin en el Davos ruso en una reunión económica y hizo declaraciones bastante electrizantes que tuvieron que ver con que el orden mundial ya no va a ser el mismo después de esto que no van a ser los mismos los líderes te muestro cuál es una de las frases que dijo Putin en esta reunión que realmente causaron muchísima muchísima impresión porque habla de que la era del orden mundial unipolar se terminó pese a todos los intentos de conservarla con cualquier medio o sea le está hablando a Estados Unidos Cristian mira hay 15 mil millonarios rusos que estudian dejar el país una de las consultoras principales la consultora Stanley acá en el Reino Unido hizo ha recibido estas peticiones que se ocupan en traslados logísticos importantes ha recibido 15 mil pedidos de rusos en su mayoría a los emiratos árabes donde no se paga impuesto a las ganancias ni ingresos brutos también a Singapur también a Australia los países que dan las famosas Golden Visas la presión que debe tener internamente Putin de parte de toda esta gente millonaria poderosa influyente en Rusia debe ser enorme el proceso militar lo está esto le está costando mucho más de lo que pensaba y además no solamente está usando una parte de su poderío militar en Ucrania se está usando todo el poderío que tiene disponible en esa parte de Rusia Rusia es muy grande van 10 usos horarios pero el armamento que necesitan para cumplir objetivos se cae más alto que se sabe de la salud de Putin que se que trasciende de eso Cristian perdón perdón Hugo no te escuché no que se sabe de la salud de Putin que es un secreto de estado decíamos que temprano había hablado de rusofobia de occidente pero en verdad con este panorama que vos contás también apremia o no la salud del líder ruso mira yo he estado 12 veces en Rusia Hugo y siempre he estado en el interior de Rusia con gente normal no gente común y corriente no necesariamente de la capital y ellos se sienten incomprendidos eternamente de ello a la segunda guerra mundial ni siquiera la llaman segunda guerra mundial la llaman la guerra patriótica porque en el frente del este ellos pelearon casi solo con los nazis se sienten eternamente incomprendidos Putin está usando esto la gente rusa quiere otra cosa interiormente también quiere otra cosa su salud es delicada lo vimos estuvo la semana pasada en una reunión en un congreso de jóvenes emprendedores rusos donde habló de manera segura pero muy corta le tiembla la mano está hinchado está recibiendo un tratamiento de corticoides y realmente su salud no es la mejor acá en el Reino Unido se filtró información de que realmente está recibiendo tratamiento riguroso que en realidad no tendría capacidad física para seguir mucho más en el poder pero ninguna versión es confirmada ¿se sabe algún diagnóstico trascendió alguna enfermedad puntual que esté padeciendo Putin? mira Alzheimer Parkinson cáncer de cósmico son las que hemos escuchado son síntomas que los especialistas han deducido de sus riñones el temblar la mano de la medicina problemas de páncreas también la información obviamente viene de Rusia no sale de ahí pero hay gente ex Kremlin que ha filtrado información a la prensa del oeste y estas podrían ser potencialmente las enfermedades para lo que no le tiembla la mano es para ajustar más digamos el gas hacia Europa ¿no? porque eso es lo que hizo en la última semana también ¿no? le bajó el suministro de gas a Alemania y a Italia Sí y sobre todo Alemania lo lastima muchísimo los alemanes dependen mucho de los combustibles bueno la presencia de Olaf Scholz habla por sí sola en Kiev en esas imágenes tantescas que no nos imaginamos imágenes de la segunda guerra mundial mandamases de Europa en un vagón de un tren donde justamente se le hizo firmar la rendición de la primera guerra mundial a la Alemania imperial en un vagón de un tren y donde Hitler también le hizo firmar la rendición a los franceses en la segunda guerra mundial en el mismo vagón de tren y más generalmente los más cabezas del Estado europeo se están arriesgando mucho viajando durante la noche 10 horas de tren hacia Kiev para mostrar el apoyo esto potencialmente puede escalar entendemos que la posición de Turquía con respecto a vetar el ingreso de Suecia y de Finlandia a la OTAN se va flexibilizando son optimistas de que los turcos van a negociar va a haber alguna extradición de estos kurdos que ellos piden que llaman terrorismo territorio escandinavo para que finalmente Turquía levante el veto y Suecia y Finlandia entren en la OTAN los ejercicios militares en el Mediterráneo y navales en el Bártico continúan ya con fuerzas suecas y militares cristian cristian muchas gracias muy completo el informe como siempre un abrazo hasta luego bueno de putin de rusia a la guerra a la argentina porque reaparece cristina fernández de kirchner javier si así es el día lunes el 20 de junio el día de la bandera reaparece cristina kirchner y siempre que habla la vicepresidenta Hugo hay muchísimas expectativas sobre todo dentro del gobierno mira te voy a mostrar el flyer de la cta porque va a reaparecer en un plenario de la cta que conduce Hugo Jasky se va a mostrar con Ferraresi el ministro de viviendas esto va a ser el lunes a las 4 de la tarde fíjate la temática Hugo de la que va a hablar la vigencia de Belgrano estado mercado y precios producción trabajo y política social en una argentina bimonetaria la pucha que título de eso va a hablar Cristina lógicamente va a ser hincapié en el rol del estado en la economía te decía a las 4 de la tarde en el predio del parque la estación de Avellaneda en la cta Jasky y Ferraresi lo dejaron solo Alberto con el tema del ajuste de tarifa la segmentación y todo lo que va a pasar en los próximos meses y busca por supuesto sus aliados en el movimiento obrero la cta no aparece hoy aparecen los piqueteros en la calle pero Cristina los va a acompañar sé que no querés hablar sobre esto Fernando pero sí decime algo sobre lo que pensás de los piquetes los planes y lo que viste en la calle en los últimos días por favor para concluir no no dejame dar un paso para atrás porque me parece que el tema anterior es muy interesante me parece lo que hubo sobre todo muy rico todo el informe de Cristian sobre este tema yo le recuerdo a Massa ya que está de ahí que tenía un pedido mío personal y de Negri por proyecto para que ponga a Zelensky a hacer lo que está haciendo con todo el mundo que es conversar directamente con los representantes de los ciudadanos nosotros queremos manifestarle nuestro total apoyo a Ucrania y Massa todavía sigue sin contestar dice que está de ese lado pero sigue así que en vez de retarme por favor ponga en contacto a los representantes del pueblo argentino para manifestarles la solidaridad de nuestro pueblo lamentablemente no de nuestro gobierno con Zelensky pusieron una cosa muy interesante un grafo muy interesante y decisivo para la Argentina que es el tema del gas digo la Argentina está enfrentando en este momento tiene una extraordinaria oportunidad tiene razón Putin le mando saludos efectivamente hay rusofobia yo estuve en todos los países limítrofes desde Finlandia Lituania recorrí todos los países hay rusofobia los invadieron los Ares los invadió la Unión Soviética y los invadió ahora usted señor Putin así que sí hay rusofobia tiene miedo la gente hoy está bueno está afilado el tema del alineamiento Argentina el mundo se está reconfigurando y de un lado están quedando los países democráticos que tienen un problema enorme de aprovisionamiento de combustibles de energía y de minerales y de información todo lo que Argentina puede producir ¿qué hace nuestro gobierno? repite el error de 1945 cuando el general en vez de ponerse el lado democrático no quiso ir a la guerra dejó entrar a los nazis y nos quedamos fuera del mundo ahora tenemos esa extraordinaria oportunidad y otra vez los muchachos llueve sopa nosotros con el tenedor gobierno peronista nos ponemos de qué lado de Rusia puerta abierta medio peronista ya que hablaste y si les gusta les gusta nosotros la Argentina mirá la diferencia con Brasil Brasil en el 45 hizo lo correcto hizo una entró en la guerra del lado de las democracias y hizo una alianza comercial con los Estados Unidos ¿no? sí ¿cómo estamos hoy? nosotros los argentinos tenemos soberanía energética Brasil tiene gasoil nosotros tenemos soberanía económica Brasil tiene una moneda nosotros tenemos soberanía territorial Brasil no tiene me las anoté Brasil no tiene una base china en el territorio fíjate dónde va la política de soberanía de estos muchachos y nosotros otra vez en vez de alinearnos y aprovechar esta extraordinaria oportunidad porque estamos con la soja 650 en el medio de la liquidación de la cosecha nos quedamos sin dólares nos quedamos sin nada sin gasoil sin gasoil en la situación de esas sojas que estamos en vez de pensar que nuestro alineamiento tenemos una oportunidad de formar parte de las cadenas de aprovisionamiento supply chains en todo lo que nosotros producimos con muchísima facilidad en vez de hacer eso estamos con Rusia y la puerta abierta con China con homenajes a Mao con el avión iraní y venezolano acá y explotando de nuevo todo esto la gente cree que la política internacional no tiene no tiene consecuencias en su vida y no tiene consecuencias económicas las tiene muy graves ahí en ese libro se marca un poco la raíz a ver lo muestro de nuevo hago en mi chivo que está analizado los días más felices que analiza todo esto es una ironía los días más felices no no es la realidad tuvimos siempre con todos los bienes peronistas dos años o tres años de días más felices y después tuvimos que pagar la tarjeta que habíamos reventado yéndonos a Miami Brasil te doy otro dato 1945 Argentina era lo que dice ahí ya dije en la cámara el octavo país más rico del mundo y el PBI per cápita era cuatro veces más grande que el de Brasil es decir vale la pena recordarlo en esta instancia de feriados recordar a Belgrano a San Martín y a los que configuraron la patria sobre todo Sarmiento Mitre los que se destacaron a Avellaneda en esos dos momentos tan importantes y hoy miramos a la Argentina con un 50% de pobres no querés opinar nada de los piquetes de la CTA de Cristina Fernández ni de Alberto Fernández ya cansan es el país es el país de la decadencia es el país del medioevo peronista tenemos que salir de ahí tenemos que estar unidos para el 2023 tenemos que tener mucho apoyo porque necesitamos tener poder político y por lo tanto necesitamos tener muchos gobernadores muchos senadores muchos diputados y la vamos a dar vuelta muy bien interesante un programa intenso ya volvemos bueno le mandamos un cariño a Laura Centillán ya estará de vuelta con ustedes pero saludo por supuesto ahora a Paulino Rodríguez y a Leonora Cole la continuidad de la Nación Más ¿cómo les va? buenas tardes hola Hugo ¿cómo va? bien bien un gusto saludarlos ¿cómo anda señora? bien tanto tiempo lindo verlo por acá bueno muchas gracias igualmente se vienen con un programa me dijeron porque hay muchos temas porque más allá de la industria sin chimeneas que aflora en estos días a propósito del fin de semana extra largo me refiero al turismo tenemos nuestras cosas porque están algunas revelaciones respecto que ustedes dan cuenta también de lo que tiene que ver con el avión iraní tema no zanjado no subsanado en la Argentina no explicitado lo suficiente claro tenemos las repercusiones de los primeros movimientos de Scioli como ministro de la producción y me parece un poco más el empoderamiento de Guzmán por lo tanto un Alberto Fernández recostado ya en Guzmán y Scioli y las secuencias también en términos económicos de lo que está dejando traslucir el aumento del precio del gasoil determinado anoche en medio de las restricciones severas en más de 20 provincias en la Argentina y la perspectiva de una atención cambiaria a todas luces como preocupación central en el epicentro de la agenda económica doméstica mira y a propósito de esto que dice Hugo Paulino de la SUEL 12% del gasoil vamos a contar también que hay bastante movimiento en el sector agropecuario con respecto a esto también voces encontradas con respecto a una nueva movilización en las rutas hoy me decían irónicamente el problema con las movilizaciones es que no tenemos gasoil para movilizarnos que por más que queramos realmente salida de rutas no hay gasoil para eso no vamos a poder ver un tractorazo por ejemplo así que vamos a hablar de eso y también de bueno qué va a pasar con el tema de los subsidios y las tarifas cómo se tiene que anotar la gente esto le quería preguntar para ya dejarlos por supuesto con su programa pero a mí me interesa saber cómo va a repercutir esto en la inflación y cómo va a repercutir en la política porque se viene un aumento de tarifas segmentado habrá que avisar no está clara la comunicación me parece tal vez sea un tema importante para abordar y un dato al pasar que probablemente la causa del gasoducto que cerró rápidamente el juez Daniel Rafeca sea apelada por el fiscal Carlos Stornelli veremos qué es lo que ocurre ¿no? Sí respecto al tema del subsidio a todas luces hay alta improvisación no hubo suficiente información pese a que es retroactivo el primero de junio todavía nos cuesta descubrir a nosotros detalles de cómo va a ser esa instrumentación imagínense a los que eventualmente son perjudicados 10% se supone del conjunto de subsidiados en la Argentina tanto en gas como en luz en un ratito vamos a tratar de llevar claridad en ese aspecto dentro de lo que se puede la información que tenemos bueno tratar de dar respuesta a toda la gente que está diciendo dónde me tengo que anotar qué tengo que hacer bueno vamos a contarles el paso a paso de eso porque efectivamente el gobierno parecería haber digamos invertido la carga de la prueba es decir anotate para seguir en el subsidio si no te anotas si no te anotas sos plausible de una aplicación de una quita de subsidios que después puede eventualmente ser revisada si descubrimos y vos nos notificas respecto a que hay alguna anomalía ejemplo una propiedad alquilada donde vive un jubilado que pertenece a alguien que tiene más de tres propiedades pero cuyo suministro de energía eléctrica en realidad lo paga el inquilino se entiende y te dejo una inquietud sobre esto que es ¿habrá algunas demandas a quien reciban el tarifazo y no les corresponde? bueno se abre también posiblemente me lo pregunto un capítulo judicial espero que no lo marcábamos ayer es posible porque eso así terminó en incluso 2017 2016 en los primeros aumentos 2017 en la era Macri donde muchos jueces consideraron no razonables los aumentos por entonces bueno alguien podría considerar que tampoco es razonable triplicar la tarifa en este contexto de inflación y de bolsillos mucho más escuálidos para un sector importante también de la sociedad que además es la de mayor consumo y por sobre todas las cosas la que más dinamiza muchas veces distintos eslabones de la vida económica argentina exacto bueno buen programa que estén bien hasta el lunes placer reencontrarlos hasta la próxima ¡Gracias!